Hola gente hermosa de youtube, bueno pues en este vídeo nada más les vengo trayendo un pack texturas, así de todas las texturas que yo tengo, o por lo menos creo que son todas, y bueno pues les va a venir aquí, o sea ustedes se van a ir al link y yo les voy a dejar la descripción y les dejaré hasta auto extraer, ustedes lo van a abrir, le dan aquí a examinar, seleccionan donde lo van a dejar, en este caso yo el escritorio a aceptar y luego le van a dar aquí a extraer. Bueno pues una vez extraído les voy a dejar esta carpeta, ustedes la van a abrir, aquí les vendrán 369 elementos, que son todas las texturas que yo tengo, bueno pues en este momento no se las voy a mostrar, se las voy a mostrar así rapidito, algunas son muy hermosas, Mi 12 se metía en el medio algún wallpaper por aquí Bueno pues Son 369 Aquí dice 247 Pero realmente aquí dice que son 369 elementos Y bueno pues nada más que eso Espero que les haya gustado este pack Eso y adiós